¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, amigos y amigas, ¿cómo bien? Podéis ver en el título y ahora mismo en pantalla tenemos más imágenes y ya se confirma la fecha, en este caso, del nuevo juego de mesa de Rainbow Six que lanzó Ubisoft. A ver, tampoco es mucha sorpresa, ya se anunció hace unos meses en las típicas conferencias que hace Ubisoft donde anuncia el tema de juegos y demás. Tampoco enseñaron mucho más allá de simplemente, creo que fue una imagen o un vídeo muy cortito de un juego de mesa que iban a lanzar dentro de poco al público, ¿no? de R6. Y como digo, ayer salió más información sobre este juego, ayer salió más cosillas y fecha aproximada. No sé si esta será la fecha oficial, no lo sé, pero igualmente si queréis abajo en la descripción dejaré esta página donde os podéis registrar, por así decirlo, para que os notifique cuando se publique, cuando el juego salga y lo podáis comprar en todos lados. Supongo que será para la gente de España, para la gente de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y sí, bueno, como bien podéis ver, el próximo proyecto sigue el juego de mesa. Es un judisparo estáctico, uno contra uno, miniaturas basadas en el aclamado Tom Clasis Rainbow Six. ¿Juego de Ubisoft? Bueno, a ver, yo tengo que comentaros una cosa y es que el tema de los juegos estos de mesa, lo que sea, nunca he sido muy fan, la verdad que de este juego en particular sí que lo seré, porque imaginaos, yo dejo las puertas abiertas a que si Ubi me quiere mandar esto, pues bueno, bienvenido sea, la verdad que una partida, por supuesto, me echaré. Pero bueno, lo que iba a comentar antes, yo nunca he sido muy a fan, ¿no?, de los juegos esos de mesa, la verdad que nunca en mi vida, pues sí, he sido mucho de comprarme un juego de mesa, jugar con la familia un juego de mesa, muy de vez en cuando, los típicos estos que se conoce de toda la vida, pero vamos, no mucho más allá. Y bueno, como digo, veremos a ver cuándo sale, en este caso, este juego de mesa de Ubisoft, que bueno, como bien podéis ver, en la miniatura, por así decirlo, del juego de más, sale este verano de 2021. Así que, como digo, sí, me haría ilusión tener este juego, a quien no lo quiero decir. Yo creo que ningún fan de R6 dirá, no quiero tener este juego de mesa en mi casa. Veremos a ver a qué precio sale, como digo, supongo que estará para todo el mundo, para la gente de Latinoamérica, gente de España, etcétera, etcétera. Y como digo, saldrá este verano, me parece muy curioso, porque aquí vemos el mapa de Yate, creo que es, efectivamente, el mapa de Yate, por el tema este del casino y demás. Y no sé, quiero, no sé, me hace curiosidad, me hace curiosidad saber cómo puede ser este juego de mesa. Es que nunca había visto un juego de mesa de un videojuego, yo nunca he tenido un juego de mesa de un videojuego. De hecho, creo que nunca he visto un juego de mesa de un videojuego. Como digo, ahora mismo me podéis cancelar mucho de vosotros. Pablo, si hay un montón de juegos de mesa basados en videojuegos. Yo es que no soy, como digo, como bien he dicho antes, no soy muy fan de los juegos de mesa, pero es que me encantaría tener uno personal de R6, sería una auténtica locura. Y no sé, déjame un poco en los comentarios, chavales, si estáis interesados en tener este juego de mesa, si os hace ilusión, os haría ilusión tenerlo, aunque no sea muy fan, como digo, como yo realmente, de los juegos de mesa, simplemente soy fan de R6 y os molaría tener esto, pues yo que sé, para coleccionismo o simplemente pues para echar con los colegas una tarde, con la familia, que yo creo que puede quedar muy, pero que muy guapo, ¿no? Como digo, dejaré abajo en la descripción la página, como bien he dicho antes, para que os notifique. Supongo que será para cuando salga el juego oficial y para que lo podéis comprar, no sé si en esta página o no sé si en otra, pero cuando salga de manera oficial yo haré un vídeo personal y lo iré, no hay ningún tipo de problema, porque es que me hace ilusión esto, me hace ilusión por el hecho de que, tío, me mola que sea, a ver, espero que sea en los mapas de R6, es que me parece tan surrealista que puede molar tanto, aquí vemos una figura de Katkan a medida, aquí vemos una figura de Thatcher, no sé, mola muchísimo, vemos que es en el mapa de Yate, no sé, mola que flipas, la verdad, y por supuesto, dejo las puertas abiertas a Ubisoft, por si me lo quiere mandar, quiero decir, bienvenido sea, la verdad que soy fan de R6 y por supuesto, pues si cae, cae, ¿no? Así que bueno, gente, yo tampoco me voy a entender mucho, la verdad, como digo, os dejo la página abajo en la descripción, dejadme abajo en los comentarios, pues si os interesa, ¿no? A lo mejor puedo hacer incluso cuando salga y no es muy caro lo que sea, o puedo pedir un sorteo en este caso, o sea, os molaría un sorteo del juego de mesa de Lemusich, tío, la verdad que molaría muchísimo, yo creo que sería un sorteo muy pero que muy top, me lo guardo, me lo apunto, como también la partida que vais a ver a continuación, así que amigos y amigas, ya sabéis, un like, una suscripción, se agradece muchísimo, os dejo con una tremenda partidaza, ahora a continuación, no vayáis, y ahora sí que sí, os dejo con el gameplay, un placer, chao. Gol de spam pica abajo, nice, nada, gol de spam pica arriba, aquí no hay más ventanas, sigo mirando esas ventanas por el rework antiguo, te lo juro. Vale, vamos a mirar aquí detrás, gente, a ver cómo está. Vamos a ver qué tal, cómo está esto. ¿Vara? 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 Mardo. Nice. Buena. Nah, es buena, chavales, buena. Son cuatro, eh, vamos a aprovechar esto. Va. Te pasa foto de su cabeza pelada, eh, por los cincuenta acá, hermano, te voy a transgardear de una manera, oh, se lo iba a transgardear igualmente, pero literal, eh, pero literal, yo creo que en dos semanas lo tenemos, porque voy a subir una cantidad de vídeos, tío, te lo juro, eh. Vale, vamos allá. Vamos a ir pillándonos un, un este. Vamos a darle gana. Nah, pero sé que no lo vas, sé que no lo vas a hacer. Vamos allá. Mira. Que siguen abajo, ¿no? No, se ha subido para arriba ahora. Ok, nice. Pero pelearlo anda bastante fácil, eh. Esto es una smurf, por supuesto. Eh, no sé. Este para los smurf, el, el bello, esto. Vale, ¿es cierto que van a bufear a la finca? Eh, van a hacerle un rework, ché. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bonito. Suele pasar, la verdad, suele pasar. Suele pasar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A mí me ha pasado, de hecho. Vale. Vamos a hacer el típico briefer este, chavales. Vamos allá. Ok. Me gusta, me encanta. Vale. Marano. El típico briefer ese, eh, se suele hacer bastante, la verdad. No sé por qué acuchillado, pero se suele hacer sin acuchillada, sin nada. Y casi siempre suele salir. ¿Sabes? Casi siempre suele salir por el hecho de que... De que... Siempre suele pasar algo, alguien por ahí, ¿sabes? Hostia, que me caigo, que me caigo, hermano. Porque es... Vala. Todo esto. Y me mata porque... Me mata porque me ha dado en el brazo. Bueno, vale, tío. Vale, tío. Literal, eh. Vale, tío. Literalmente vale, tío. Me pueden animar, en verdad. Bueno, a ver si van de sobra o si tal. Y se la hacen porque se la hagan, ¿no? Pero bueno. La verdad que buena. Me he llevado ahí dos kills y está bien. Sinceramente. Hermano, que no llegaba el personaje a darle a la puta esta, tío. Te lo juro. A la ventana. No sé. ¿Qué? Las nos... Las... Solártelo, las... Solártelo. Vamos a jugar cero ladito, chavales Bueno Te le voy a jugar Super Tracker Me iba a quedar ahí Me iba a quedar ahí escondido en una esquinita Y vamos, de ahí no me sacaba ni Dios Buen tiro Bueno Qué buena tú, de hecho Bonita, la verdad Sí, te lo juro que iba a hacer fast He hecho un fast pick, he hecho un prefer Para ver si estaba arriba de trofeo A ver si me lo podía llevar y tal Y al final me lo he llevado, sé La verdad Vale, vamos a pillar sesiones Chavales Quiero guasa, guasa Quiero Quiero guasa, guasa, guasa Nero, 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 nero Nero Temaazo Jue así, bro Es lo que estoy haciendo La verdad Hostia, ya se ha vuelto a ir Esta gente va y viene, la verdad Va y viene, va y viene Yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero El nino, nino para las canciones es impresionante, ¿verdad? Te renta mucho hacerlo cuando no te sabes una Nino, 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 nino Sabes, es la polla Te lo juro Es la polla Vosotros hacéis el nino, nino Cuando no sabes una canción O lo sepa Ahora Esta gente quiere igualar El marcador Lo más seguro Ojo El spam Que esté arriba Nada Perfecto Nice Voy a hacer un poquito De brincer ahí Vale Lo tenemos hecho de ahí Daneamos Quita esto, me gusta Nice Quito esto de aquí, me gusta Ah, bueno, me la pega con 10 balas que tendrá, ¿no? Lo más seguro Ah, pues bueno, la verdad que está muy interesante, la verdad Está muy interesante, sinceramente Es algo que me ha sorprendido incluso, la verdad No, en serio, no me he pensado que me fuese a matar La verdad De hecho, lo iba a pusear Ay, pero ¿cómo le fallas eso, amigo? Pero, amigo, por favor, no El Nino rima con todo Sí, sí, no, no Lo que te digo Yo creo que se hace el Black Bear Le voy a puse la lesión A ver si se mueve a hacer ruido o no Te va a hacer un Free Fire Te vas a quedar más tieso que Bueno, un 2-1 para defensa está bien igualmente No está mal Yo quiero Tero, 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 tero Tero, 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 tero Tero, 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 tero Tero, 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 tero Tero, esa puta canción Qué buenas vibras transmite, tío Ya, tío Ya Nada, pero yo me iba a comer al pavo, tío Yo he pensado que no tenía balas Pero sí, sí que tenía, sí Sí que tenía el señorito, la verdad O la señorita, en este caso Vale ¿Se la hace este señor? Bueno, en verdad Yo confío en este señor, ¿eh? Yo siempre, sabéis que yo Siempre confío en lo Kiris No sé La verdad que lo Kiris siempre me han dado Un toque de confianza Que casi siempre pierdo Pero que cada vez Tengo menos Pero siempre me han dado Un toque de confianza Lo Kiris, tío Y de veras que Que a día de hoy Lo sigo teniendo Y creo Que en este caso El señor Blackbear Estando a cuatro de vida Yo creo que se la va a hacer La verdad Literal Yo quiero Neno, neno Whatcha, whatcha Yeah, yeah Chero, chero, chero Chero, chero, chero Vale Uy, te mueres Uy Vale Vamos allá Vale, ok Vamos a dar de caña, chavales Nice Eh Ok Vamos a habitación principal Vamos a pillarnos a No podemos pillar una Frost En verdad, ¿eh? No podemos pillar una Frost Así por los Loles Me renta la Frost Vamos a pillarnos una Frost Vamos a pillarnos una Frost Eh, chavales De verdad Bueno, al final ¿Qué pasó con el chip de Sofía? Lo di, Matt Lo di Lo di ya en su día Yo siempre doy mis sorteos, chavales La verdad De hecho, mira Porque me da pereza Y... Me da pereza sacarlo Pero no tendría problema En sacar el código de aquí Y enseñarlo en cámara Porque ya está cambiado Aseguren la zona Y protejan la coma Pero yo no sé La vida Es una locura La vida Es una maravilla Y yo Me fumo Mi cachisma Y yo Me... Bueno, iba a decir una cosa muy fuerte Eh, vale Perfecto Ponemos esto aquí Nice Me encanta Ponemos esto aquí Nice Me encanta Vamos a poner esto también aquí Nice Me encanta A ver A ver Eh Eh No, no, en verdad no Aquí no Vamos a poner esto aquí Nice Me encanta Vale No, en verdad no No, no Déjate 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 Vamos a poner esto aquí Nice Me encanta Nice Y vas a poner esto aquí Nice Me encanta Perfecto A ver Bien puesto por favor Pueden hacer un rappel Y nos pueden matar A dos personas aquí Vale Vale Que pelucuba todo Ahí vamos Luis, tío Dándole una racket Papá Dando Un poquito Dándole caña Al temario A la historia Al mandanga A lo bueno A lo que te encanta Vale Pase ya Ok Vale 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 Ok Vale Va a pusear el mozi La verdad Con toda su polla Hay que llevar cuidado Con atrás ¿Por qué no me voy a Frost Con escopeta de secundaria? Eso digo yo O sea porque llevo Tanto tiempo Sin pillarme a Frost Que No me acuerdo Ni que llevaba Escopeta Ahora La verdad Vale Uff Que buenas cámaras Papá Molo Un pavo piqueando La puerta Molo Que buenas cámaras Me ponen cachondo De hecho Las cámaras Digamos que me ponen Bastante Bastante Cachondo La verdad Bonitas cámaras Al gusto A vosotros las cámaras Chavales Uff Tenemos hasta Las cámaras De principal Pero bueno Eh Eh Malo Va a abrir ¿No? Dos big mozi Malo Nice Malo Vamos a piquear Pasillo Y me puse a la perra No sé por qué he hecho eso La verdad Quién te ha Queda un enemigo Y de hecho Vamos a perder la hermanda Por esto Vamos a perder la hermanda Por esto Acabo de hintear Lo siento Acabo de hintear Las cosas Ah pues no Pues no ha querido plantar Menos mal Iba a hintear La verdad Iba a hintear Bueno De hecho He hinteado Sinceramente Me crié a pengo Y me ha llevado la hostia Es lo que hay Chavales Es lo que tiene La verdad Las ansias Las ansias Es lo que hay De verdad Yo lo siento mucho Pero es lo que tiene Tío Ahí está bien Igualmente Hemos ganado Aquí lo importante Vamos a ir abajo Bodega Me gusta Bodega Buen punto Bodega A vosotros os gustan las bodegas A mí me gustan las bodegas Vale Perfecto Chavales Cuánto me gustas Hay Y cuánta gente Hay por aquí Yo agradezco A todo el mundo Que está por aquí Muchas gracias A todo el mundo Que se está suscribiendo A todo el mundo Que está dando apoyo A todo el mundo Que está dejando un like Ya hay Más de ciento Cincuenta y seis Me gusta Dios Muchas gracias De verdad Ya sabéis que Os podéis suscribir totalmente gratis Y si todo el mundo Que no haya visto El vídeo Que he subido Antes Hace unas horas Lo tenéis disponible En el canal Muy guapa La verdad Os recomiendo que lo veáis Vale Voy a ver Voy a reforzar Las trapillas Bueno no sé Cómo van a jugar La verdad Así que no voy a reforzar Nada Porque yo este puto Digamos que no sé Defenderlo Entre comillas Así que Me tendría que haber puesto Unos alambres Vale Me tendría que haber puesto Unos alambres Pero bueno Vamos a poner esto Por aquí Mira el fuego Mira el fuego No quema la cámara Vaya 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 jueguito Que mal hecho Que está Vale Vamos allá Vale Vamos a darle caña A esto Vamos a darle A la gente Por si acaso 162 likes Bonito Vale No van a Vale No van a jugar arriba Entonces voy a darle a forzar Voy a darle a forzar Chavales 100% Voy a darle a forzar Porque se puede complicar Voy a darle a forzar Porque se puede complicar Y yo Me tiro un free ¿Por qué? Porque soy buenísimo Y yo te vapuleo Y yo te gano Y yo te engancho Y te cojo Y hacemos un Duo Q Y ese Duo Q Lo transforma Déjate Déjate 5 vs 4 Le he hecho ¿Verdad? Sí Eh ¿Dónde ha ido ese dron? Vale Vamos a jugar Con la cámara esta Buenas Victor Está en el lado derecho Ahora mismo Ahora mismo Me está apuntando a mí Están en el pilar Vale 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 No es Vamos a aguantar Chavales de día Todas bien aquí No le tenemos que dar Una kill fría A esta gente Eh Estamos un poco de arriba No Malo ¿Ve que formó Sí Un trofeo Un trofeo Voy a complicar esto Vale Ok Buena Están puseando arriba No es Solo te va al pavo Buena Yo yo Sí señor Chavales Nice Vamos Con lo de De Con lo de De cojo ¿No? Ya Ya sé lo que es Coger allí En México Y todo eso Sí, sí, sí En Latinoamérica En general Ya, ya Ya lo sé Ya No lo sé No lo sé